Si hay un frente en el que se decide el cumplimiento de lo diseñado en la Ley de Soberanía Alimentaria y Seguridad Alimentaria y Nutricional, ese es el de desarrollo agropecuario que dirigen las delegaciones municipales de la agricultura. Hemos recibido tecnologías de avanzada, tecnologías de primer mundo para incrementar los niveles productivos en el municipio. Con la entrada de nuevas variedades de semillas, sistemas de riego, tenemos una fábrica de alimento animal, que es uno de los programas fundamentales que tiene el municipio, con el objetivo de buscar encadenamiento productivo con todos los actores y hacia nuestra base productiva. La Delegación de la Agricultura en el municipio Contramaestre apoya su labor en 18 programas que responden a la producción de alimentos. De uno u otro modo están vinculados a proyectos de colaboración internacional que abarcan los 13 consejos populares. En algunos de ellos con enfoque de género para buscar el empoderamiento de la mujer que hoy trabaja mucho el país por lograr ese objetivo. También se trabaja con el extensionismo agrario y trabajamos mucho con nuestros productores líderes. Con un buen diseño contemplado en ley, sin dudas el reto está en hacerlo cumplir, llevarlo a la práctica y que se convierta en pasos concretos que se vean reflejados en el plato de cada día. Ricardo Chacón Rubio, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.